Hola, ¿qué tal? Yo soy Cuauhtémoc Ruelas. Y yo soy Miki Brijandes. Y esto es Esquina del Cine número 165, el segundo capítulo especial de Esquina del Cine en esta nueva etapa de podcast, señor Brijandes. ¿Cómo se siente al respecto? Muy bien, y los estamos haciendo nomás porque queremos llegar al 200 este año, entonces nos estamos forzando a sacar los más programas que se puedan con tal de llegar. Pero bueno, nos acompaña ahora sí un invitado de lujo, que es más como de casa, ¿no? Sí, pues el señor Jorge Guevara. Hola, muy buenas noches. Estoy aquí de nuevo en la quinela de los Óscares, como es tradición un día antes de mi cumpleaños, siempre hablando de qué es lo mejor que vivimos en el cine. Yo creo que no hay mejor cumpleaños para un cinéfilo que pasar el domingo viendo los Óscares. La premiación de lo mejor del cine, ¿no? Es nuestro Super Bowl, ¿no? Lo hemos dicho. Es el Super Bowl de los geeks. Claro que sí. No, y digo, ahorita que mencionaste Jorge Guevara, te digo, Jorge Guevara ha estado con nosotros en casi, bueno, todas las etapas de Skinnel Cine, también cuando estábamos en... Nos faltó la etapa en televisión, ¿no? La anterior, pero la anterior, anterior. La anterior, anterior. Ahí estuvo con nosotros. Que no nos dejaban invitarlo, no nos dejaban invitarlo antes. Y tuvimos el, también, Horror 24, que fue nuestra, la joya apreciada de Telenun Network. Se volvió de culto ese programa. Es un programa de culto. Hicimos el favor de su pluma en la revista Skinnel Cine. Ah, sí. De repente, de repente. No, quisiera hacerlo más, pero soy una persona medio inconsistente en el aspecto. Pero, espero a partir de este programa, volvamos a reintegrarnos para poder seguir con nuestra crítica, no quiero decir aguda, pero subjetiva. Muy grave. Subjetiva. Muy grave. Esdrújula. Muy esdrújula su crítica. Bastante esdrújula en cuanto a las películas que se están estrenando en nuestras salas de cine. Y, Tania sabe, puedo tomar ahí una versión de Horror 24. A lo mejor con otro nombre, porque para qué no nos demanden. Para qué no nos demanden, porque, a pesar de que el programa es 100% nuestro, ya no es nuestro. Horror 25. Horror 22. Horror 30. Horror 25, ¿no? Horror 30. Horror 30. Ay, no. Pero, bueno, entonces, en este episodio especial vamos a hablar, nada más, nada menos, únicamente de los Óscares, ¿no? Y como comentó Jorge hace rato, va a ser una dinámica distinta, ligeramente distinta, pero muy similar a la que hicimos el año pasado, donde vamos a hablar... Parecida. Ajá, parecida. Esta vez lo vamos a hacer con un sistema de puntos para saber, porque somos hombres, nos gusta que todo se defina como ganados y perdidos. Entonces, lo hicimos en un sistema de puntaje donde ustedes lo van a escuchar Coctemo me dice que lo publiquemos en la página, ahí van a estar las... Este, nuestros notas, para que ustedes vean que no estamos mintiendo. Claro, va a estar el score, para que nadie... Ninguna de nosotros podamos rajarnos a la hora de la puntuación, sea la premiación, y esté ahí, y podamos decir, ¿quién ganó de los tres? Y pues conforme vayamos avanzando en las categorías, pues vamos a ir comentando las movies que vimos, las que no vimos, etc, etc. Te veo preocupado, Coctemo, cuéntanos, cuéntanos nada, ¿no? No, es que yo en realidad, yo sí no vi dos películas que serían The Florida Project, y tampoco vi Phantom Threat. Pues son ahí más que tú, tampoco no viste. cierto. Pero, genuinamente he estado leyendo un montón de información sobre Florida Project y Phantom Threat, y no he visto nada que me, que me haga disuadirme en cuanto a mis opciones previamente escogidas antes del programa. Phantom Threat es una elección bastante hipster para mí, me gusta, pero entiendo que alguien diga que no le gustaría esa película. Lo quiero ver más que nada por ser la última actuación, de Daniel Day-Lewis. Pero Florida Project creo que sí es una película muy, muy significativa para de sus tiempos, y creo que tiene un discurso que va más allá de ser una película de Oscar o de Academia. De hecho, creo que de todas las nominadas es la que tiene el, bueno, no está nominada a la mejor película, lamentablemente, pero se coló ahí con William Dafoe no más, pero sí creo que debieron haberla ahí metido, pues creo que trae buen, buen tema, esta cotorra. Es una cotorra. La película tan independiente creo que también es el, como dicen, el premio es la nominación, el lugar común, ¿no? Pero bueno, es que podrá parecer que no, pero el hecho de que estén nominadas lo pone en el radar de algunos cinéfilos que desgraciadamente no ven todas las películas que están en cartelera, pero le da oportunidad de buscarlas después. Entonces, creo que ahí ya el hecho de mencionarla y ponerla en el ojo público ya es un mérito por sí solo, ¿no? Así es. Entonces, pues yo creo así nada más que más preámbulos, están listos todos, vamos a comenzar. Imprimimos las ballots o las tarjetas oficiales de la página de los Óscares, así que las categorías vienen desorden, así que las vamos a ir sorteando en el orden que las vamos a ir platicando. Ok. Bueno, que usted las va a elegir, ¿no? Señor Mickey Origenas. Porque yo soy el conductor de esta orquesta. Yo soy el John Williams de este Sinfónica. Podría ser el Hans Zimmer, ¿eh? El Hans Zimmer. Bueno, Junkie Excel. Ah, como el que acaba de fallecer también. ¿Quién? Ah, sí, Johan Johansson. In Memoriam. Johan Johansson. Johan Johansson. Ya le hicimos nuestro pequeño tributo hace un par de episodios, pero aún así sigue resonando para nosotros. Qué lástima que este año no tiene ninguna nominación, ¿no? Porque todo lo que hizo para Blair Brunner no apareció en la película. Ni en Madre había hecho, no sé si supiste que hizo un score también para Madre. También hizo un score y tampoco apareció. No apareció nada. Pero bueno, en la columna lejana derecha, en la categoría de efectos visuales, vamos a comenzar por ahí. Ok. Este, ok, el sistema de puntaje que manejamos es el siguiente. Entregamos entre dos puntos y un punto. Dos puntos a la película, que es nuestra favorita o la que quisiéramos que ganara, por X o por Y, pues fue la que nos, la que nos dicta nuestro corazón que debería ganar, si el mundo fuera justo. Y un punto le dimos a la que creemos que la academia va a premiar, ¿no? Y tres a la que decimos que va, queremos y va a ganar. Ah, si coinciden que es la misma, si es la misma la que va a ganar y la que fue a su favorita, pues se suman el dos y el uno y son tres puntos. Quizás suene un poco complejo, pero ahí lo vamos a ir platicando ahorita. No, es más fácil de lo que parece. Sí, de hecho sí. En la categoría de efectos visuales están nominadas Blade Runner 2049, Guardianes de la Galaxia, Kong, Skull Island, Star Wars The Last Jedi, y Guerra por el Planeta de los Simios. Así que pues igual comienzo yo para ir como que vayan viendo la dinámica. Explícanos la dinámica, Mickey, por favor. Yo le daría mis dos puntos, o sea, mi favorita de ese bonche es Guerra por el Planeta de los Simios. Creo que son unos efectos visuales muy infravalorados. O sea, los damos por hecho, ah, son changuitos, pero creo que es un trabajo visual muy fuerte, o muy poderoso. Andy Serkis, sobra decir que es un amo del motion capture, que hasta ahorita apenas le está dando ya imagen, él como actor en Black Panther, ya lo ven a él musculoso y todo, pero... No, no, pero él es muy buen actor. Digo, yo, de hecho, el trabajo de Andy Serkis yo creo que va mucho más inclinado al trabajo de voz. Digo, yo pudiera escuchar a su personaje en Black Panther hablar por horas y horas y horas, y me parece fascinante. Quisiera vivir en un mundo alternativo donde Andy Serkis, interpretara a un Joker. Creo que su performance en Black Panther estaba medio... Sí. Heath Ledger, Joker. Podría ir para allá. Taría saber que... Digo, un Joker mamado porque siempre lo vemos como flaco, ¿no? Las interpretaciones del payaso siempre son flacas, pero una versión quizá más ponchadona de un Joker podría... Más vieja, ¿no? Como Dark Knight. Sí, Dark Knight. Pero puede estar maquillado, acuérdense que... Dark Knight Returns, imagínate, podría ser un buen... Dark Knight Returns. La edad de... Las orígenes del Joker nunca son en... Pero bueno, esto no es conversión de cómics, es conversión de Óscares. Entonces yo le daría... Esa es mi favorita, pero la que creo que se va a llevar el premio de Mejores Efectos Visuales es Blade Runner 2049. Así que pues... Caso curioso porque yo tengo las mismas películas seleccionadas, pero en distinto orden. Mi favorita para en este caso es Blade Runner 2049. Es la que le hice dos puntos. Es la que leí dos puntos, pero sé que la academia va a reconocer... ¿Tú crees? Va a tomar en... Pues no sé, como darle valor al trabajo que hicieron. A los changuitos. A los changuitos que dices que están infravalorados. No, bueno. Ya lo han hecho en anterioridad. Creo que esta vez se lo va a llevar ellos. Pero para mí, mi favorita es Blade Runner. Creo que el trabajo que hicieron en Efectos Visuales te sumerge completamente en este mundo que creó Ridley Scott hace tantos años. Lo retoman de una manera impresionante y crean imágenes que... Que se quedarán grabadas en historia y en el colectivo de la cinematografía mundial por años. Sin embargo, por ser cierta... Qué intenso, qué intenso. Por ser de ciencia ficción, creo que la película va a estar un poquito menos valorada que La Guerra de los Simios, ¿no? Y creo que... Y los dos películas son muy buenas, pero... No, sí, no. Incluso también me deba. O sea, Star Wars, por más que digan ahí. No, no, no. Claro, el trabajo en Star Wars es muy bueno también, pero jamás voy a olvidar la escena de Leia Flotón en el Espacio que se ve completamente ridículo. No, y todavía falta un episodio más. Star Wars tiene más chances de ganar cosas. Hablaremos de eso después. Sí. Pero mi favorita es Blade Runner. Y yo los tres puntos se los voy a dar a Blade Runner. Igual. Ok. Creo que... Es tu favorita y crees que es la que va a llevarse todo. Sí. Ok. De hecho, lo comentábamos en el programa pasado que estábamos hablando de Mute, que todo lo que está saliendo ahorita dentro del género cyberpunk, todo está relacionado con Blade Runner. Creo que ya se transformó en un referente y el trabajo que hacen, pues sí, si este... Sí es como el cyberpunk puro y duro, ¿no? Dentro del cine. Sí es esa mezcla de tecnología con jodidez. Pues es que creo que es el que me puso el estándar. Sí, te digo, es esa mezcla de lo moderno con lo jodido, así como debe de ser. Y sí, yo creo que... Porque también a Blade Runner y a Denise Villanueva, como aquí le decimos cariñosamente en este programa. Porque lo conocemos, ¿no? Y él nos conoce. Como que fue ninguneada en las categorías, por decir, las fuertes, ¿no? Mejor película, mejor directora. Es que es una candidata muy... O sea, sí pudo haber estado en esas categorías importantes. Pero yo creo que sí pudo haber estado tanto en como mejor dirección. Yo no entiendo esa payasada, perdón, que son nueve nominadas cuando... ¿Por qué no ya redondean a las diez, no? Y en ese décimo lugar puedes meter Blade Runner, puedes haber puesto Florida Project. Claro. Un montón de películas, ¿no? Y en ese caso creo que Blade Runner va a ser como... Va a tomar como el papel de... En cuestiones técnicas como fue Mad Max. Sí, es Mad Max. ¿Se va a llevar todo? ¿Tú crees que va a llevarse...? Sí. En las cuestiones técnicas yo creo que sí. ¿No crees que lo haga Dunkirk? ¿No? Nada más está chistoso que en ese momento... En esa categoría haya tres películas donde Adney Serkis participa en... Pues es que él es el máster de... Creo que es el... El actor más impresionante o más fuerte dentro del motion capture. Creo que es de Kong School Island, Star Wars The Ass, J.D.A. y War of the Planet of the Apes, ¿no? Y dos de ellas son de changos, entonces... Y dos de ellas son de changos, ¿no? Creo que está un poquito encasillado. Y tres son del espacio. A todo mundo ya se le olvidó King Kong. A todo mundo... Bueno, Star Wars... Guardián no es tan bonita. Vete que guardi... Pero nos pasa desapercibida ya la cuestión de los efectos visuales. Guardián de la Galaxia no mostró realmente nada nuevo de lo que ya habíamos visto en la primera parte. Y yo creo que Guardián 2 tiene la mejor fotografía de todas las películas de Marvel de los últimos años. Pero Blade Runner tiene... Blade Runner tiene más a su favor. Sí. Como película y... No, no. Es que, digo, tenemos que pensar en términos de la academia, ¿no? O sea, ¿qué les gusta a la academia? No, por eso. Estoy seguro que se lo va a llevar a Blade Runner. No le veo mayor competencia. Por eso le di un tres. Está bien. Ok. En la columna central hasta arriba, mejor edición de película. Mejor film editing o edición. Ahí están nominadas Baby Driver, Dunkirk, Itonya... Dunkerque. The Shape of Water. Bueno. Y tres billboards fuera de Ebbing, Missouri. ¿Otra vez? ¿Comienzo yo? Si quieren. Bueno, nos turnamos. ¿Cuál te llamó? Ahora comienzas tú. No estaba preparado. No, sí. Plot twist. Yo quisiera que se lo llevara a Baby Driver. Esa es tu favorita. Le diste dos puntos. Sí, esa es mi favorita. Le diste dos puntos a Baby Driver. ¿Pero va a ganar? No. Yo creo que se lo va a llevar de Shape of Water. Ok. Muy interesante. Esas cuestiones técnicas también las va a estar peleando mucho la película de Guillermo del Toro. Va a tener como mucha fuerza en esos rubros. Sí. Digo, Baby Driver porque me encanta el cine de Edgar Wright y yo siento que la edición también es uno de los trabajos más importantes en todas sus películas. Y el que también la ningunearon un poquito. Y pues que la hayan metido en eso se me hace padre. Pero Shape of Water ya es la que lleva la delantera. Lo demás no había visto. Digo, Trip Billboards no sabía que estaba en esa categoría. Digo, comparado con las cuestiones técnicas que utilizan como en Dunker, como en Baby Driver, Shape of Water. Pero hay Tonya pues sobre todo en las cuestiones de las escenas de deportes, ¿no? Que es donde se nota más como el ritmo que le dan a la película. Pero sí, yo me voy con The Shape of Water. Me voy a la segura con la película de Guillermo del Toro. Ok, este, yo puse en mejor edición, yo sé que es la más nueva que acabo de ver, pero yo sí, mi favorita creo que es Jotonya. Creo que en su montaje, su manufactura, todo eso, creo que yo le di mis dos puntos porque creo que está muy bien editada la película. Creo que parte de lo que la hace fluir e interesante es la edición. El ritmo vertiginoso. Ese ritmo es el montaje, pero a diferencia de ti, yo creo que el premio se lo van a dar al gran señorón Christopher Nolan, Dunker. ¿No crees? Sí. Ah, yo digo que va a ser la gran perdedora. De hecho, yo concuerdo con usted, señor Mickey Brigham, es mi película favorita en esa categoría, si es Baby Driver, porque Edgar Wright desde sus primeros trabajos siempre ha mostrado una capacidad impresionante para la edición. No, sí. Creo que ese es el gran fuerte de sus películas, no tanto ni siquiera los guiones. No. Creo que va mucho más orientado a la selección musical y la manera en que edita sus películas, que hace que su cine sea tan dinámico, tan fuerte, tan entretenido. Pero, de nuevo, creo que el máster Christopher Nolan se roba este premio de la Academia, que creo que es, tristemente, el único que se va a llevar. Sí, edición. Pues yo voy a abrir una categoría aparte y se va a llamar categoría aparte el gran perdedor. Y eso va a ser Christopher Nolan. Va a perder, según, desde mi punto de vista, Dunkirk no se va a llevar absolutamente nada. Y no porque tenga hate. No, porque tú eres hater, mándenle todas sus cartas. No, no, no. Yo no soy hater de Christopher Nolan, pero él va a ser el boyhood de... ¿De 2018? Ajá. Yo no creo que va a ser la favorita, pero sí creo que se va a llevar un par de técnicos, no sé cuáles, pero... Y bueno, entrada en edición, creo que se la van a dar. Pero aquí está, la acabo de escribir. Categoría nueva. Porque es el gran perdedor. El gran perdedor de los Óscares. Yo creo que el gran perdedor de los Óscares de este año va a ser James Franco, porque tristemente no está nominado para nada. Bueno, yo no adapté. Cuando tenía todas las de ganar, pero eso le pasa por misógino a este amigo. Yo pensaría sí que de reojo que la gran perdedora puede que sea Call Me By Your Name, pero lo mejor, ¿no? Ah, puede ser, puede ser. Pero bueno. No, no. O Phantom 3. Porque tiene uno asegurado que se le digan adaptado. ¿Tú crees? Bueno. Sí. Bueno. Bueno, no. Tribal versus muy fuerte, pero continuemos. Adaptado, adaptado. Ok, ahora vamos a comenzar contigo, señor Guevara, ya que tú no has comenzado esta ronda. Vamos a diseño de vestuario en la primera columna, hasta abajo. Claro que sí. Diseño de vestuario están nominadas La Bella y la Bestia, Beauty and the Beast, The Darkest Hour, Phantom 3, The Shape of Water y Victoria y Abdul, una movie que nadie vio, ni la propia gente que la hizo, ¿no? No, no, quiero aclarar que todas las películas que están nominadas en esta categoría son excelentes cintas. Creo que todas se esforzaron bastante en cuestión de lo que tiene que ver con vestuario. Digo, La Bella y la Bestia es impresionante el llevar una película animada tan icónica a la pantalla grande que logre verse no ridícula, se hace un gran logro por sí solo. Pero creo que, bueno, al menos en mi... a mi gusto, la película que debería de ganar es Shape of Water. Esos son tus dos puntos. Porque esos son mis dos puntos. Creo que es la película que logró capturarme en... sobre todo por la manera estética en que los personajes están vestidos. Entonces, todo tiene sentido. Todo concuerda, todo encaja de la manera... Todo es verde, ¿no? Todo es... Perfecto. No, 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 no. En sí todo encaja de una manera excelente en lo que el director... El visionario. Porque tenemos que decir, ya que es algo que creo de manera contractual, decir que Guillermo del Toro es un visionario. El visionario director. Guillermo del Toro. El director. Visionario. Visionario director con la visión maravillosa. Pero, a pesar de que yo vaya por esta cinta de Shape of Water o la forma del agua, creo que la ganadora va a ser indudablemente Phantom Threat. No solo porque tiene una calidad impecable, sino porque en sí la misma trama de la cinta gira alrededor del vestuario. Es como el colmo que no se la ve, ¿no? Sería ilógico que esta película no ganara cuando en realidad todo se trata sobre la obsesión de un creador sobre el vestuario, ¿no? Entonces, creo que está... Todo está cuidado al más mínimo detalle y la academia se va a ir hacia esta tendencia y va a tender por darle el premio a esta cinta. No sé qué opinan ustedes. Yo acabo de abrir otra categoría. A ver. Eso está inventando categorías para tener más puntos, ¿eh? No, aprovechando de Victoria Abdul, mi categoría es película que nadie le interesó y entre esas también está Todo el Dinero del Mundo con Victoria Abdul. Ya, esa sí estuvo aquí en cine y nadie la vio, que yo sepa. No, no, no. Sí, por ahí sí la vieron. Sí, ok. Deja, comento yo y luego te pasamos bien. A ti sé que se me olvidará. En esa categoría yo le di dos... Aquí me salió lo mujer, fíjense. Como no les sorprenderán nuestros amables podcast escuchas. Yo le di mis dos puntos a La Bella y la Bestia. Creo que, como dijo Guevara, yo sí creo que el trabajo de adaptar de la animación a la película... O a lo mejor, ah, es una movie de Disney y dan todo por hecho, pero yo sí creo que el diseño de vestuario, los personajitos, las tacitas bailando y los candelabros, pues yo sí creo que está suave. Es una movie bonita. Digo, me salió lo mujer aquí. Nomás porque no está nominada The Greatest Showman, si no le hubiera dado mis votos a esa, ¿no? Ya tendrás oportunidad con la música, con la canción original. Ya, ahí me voy a deschongar, pero yo también creo que Guevara me convenció y yo le di mi único... Creo que el premio va a ser para Phantom 3, no sé por qué. Puede que sea Shape of Water, pero no sé, algo me dice que, como dice él, si la movie es sobre el diseño de vestuario, pues lo más probable es que le den mínimo. Y yo lo mejor, digo, tristemente quizás sea lo único que se lleve, ¿no? Mejor vestuario. Entonces, pues, ajá. ¿Me asisto a mi distribución de puntos, Cuauhtémoc? Pues en la categoría de vestidos y pelucas, también conocido así. ¿Y qué fue? El año pasado lo ganó su película favorita. Ese fue make-up, ese fue maquillaje y cabello. ¿Ese es lo que tenemos aquí? No, eso no la puse. Sobre la Squad, ¿no? Eso no la puse porque nomás son tres candidatas y pues... Ganó Sobre la Squad. Bueno. Pues yo... La ganó el Oscar Sobre la Squad. Dos puntos se los di a las horas más oscuras porque me encantó la película. Y como... Quisiera que ganara, pero pues... Es como te decía, realmente es muy bueno y yo la acabo de ver hace dos días y... Está suave el traje de gordo de... Impresionante ver a Gary Oldman. No, no, no. Pero es que Gary Oldman lo hace funcionar muy bien también. Eso es a lo que voy. No es tanto la caracterización, sino la manera en que Gary Oldman actúa dentro del traje de gordo que le ponen. No, no, pero fuera de eso, digo, hablando ya de cuestiones técnicas como el diseño de vestuario, este, tenía una particularidad Winston Churchill, era un tipo con un gusto sumamente refinado. Tenía swag para la época. Y aparte, formaba parte de la clase política inglesa que se codeaba con los reyes, todo eso. Entonces, sí hay una atención al detalle por parte de la película que sí, no sé, no más porque me gusta. Y ya no hay más razón para que... Ya no hay más razón. No tiene que haber más, es su favorita. Y, pero yo digo que se lo va a llevar The Shape of Water. Muy bien. The Shape of Water va a andar arrasando con esas categorías. Las pelucas. Y si algo tiene las películas de Guillermo del Toro es que ponen mucha atención a esas cuestiones. Digo, tienen una... representan algo como muy especial en este mundo mágico que crean en sus películas. Entonces, yo digo que se lo va a llevar The Shape of Water. Pues, muy bien. Pues, muy bien. No, pues, me interesa saber cómo va a terminar todo esto el domingo. A brazos. La siguiente categoría voy a comenzar yo otra vez. Y, pues, esta la metí para que todos tuviéramos tres puntos, ¿no? Ajá. Porque es la, en la misma columna, la de mejor película animada. Ah, sí. Claro, creo que todos podemos estar de acuerdo en que... Para que mínimo nuestras boletas no queden en ceros. Sí, no, digo... Pues, ¿no? Las nominadas... Creo que todos vimos... Bueno, no sé. Yo, al menos, yo sí me tomé la tarea de este año ver las películas animadas. Yo vi dos de las cinco, aparte, pero... Yo vi cuatro de las cinco. De las... Ok. Gracias, internet. Las nominadas son The Boss Baby. Ajá. The Red Winner. Coco. Ferdinand. Y Loving Vincent. Lo que sí queda claro es que no tiene ninguna competencia Coco. Bueno, Loving Vincent, pero... Entonces, digo... No, creo que es evidente que los tres estamos de acuerdo en que la ganadora unánime de esa que te veía... Oye, pero Boss Baby. Boss Baby. Así. Pareciera que metieran esas películas nada más porque... A ver, ¿qué salió animado? Muchos se agüitaban que no metieron Lego Batman y cosas así. Evidentemente hubo mejores películas animadas, por ejemplo, Lego Batman, como menciona Kiwi, el señor Rick Handes, que... Y brillaron este año que no entraron en la terna para nada. Ah, tampoco es tan bueno. Incluso para mí, yo incluiría, y creo que fue un gran snob, la cinta japonesa, como este... ¿Call me by your name? ¿Cómo by your name? No. Se llamaba más Your Name. Your Name. Ah, cierto. Yo lo hubiera incluido dentro de esta categoría. Oye, ¿el anime nunca ha estado? Digo, disculpen mi grancia. El año pasado estuvo nominada La Tortuga Roja. Ah, no. Bueno. Con el viaje de Chihiro y cosas. ¿Miyazaki? Sí, que... Perdón. Se la... Ajá. Que yo creo que ese... Creo que a Yao Miyazaki secuencia aparte. Me refiero precisamente a compañías como Your Name. Pero también estuvo nominada La Bestia del Niño, que... Ah, entonces sí. Ya, fue respondido. Entonces, Your Name debió haber estado extraña. Gracias por humillarme al aire, señor. De nada. Va a estar el remake de J.J. Abrams, ¿no? Que le va a ser el remake. No, ese es a lo que voy, te digo. Yo en realidad sí me gusta mucho la animación y me gusta entrar a este cine y veo cine de todo tipo, pero en esta categoría siendo que la academia literalmente la cagó. La cagó por no incluir a películas como Your Name. Sí, porque en película animada, digo, ahí no entra como esta... Esa diferenciación de que si es en lengua extranjera. Porque a fin de cuentas puede entrar cualquiera. Digo, en Miami ya sea que ha estado. No, y a lo que... No, no pudiera haber entrado a esa película. Claro, Your Name es de las pocas cintas que el año pasado me hicieron conmoverme al punto de las lágrimas. Te dijeron, yo quisiera ser mujer. No, no, no tanto por el yo quisiera ser mujer. Realmente es una historia conmovedora que es un gran snob. Bravo, señor Rey Handes. Es un gran snob. Your Name es sobre eso. No, Your Name es sobre eso. No, no es sobre eso. Es sobre un niño que despierta siendo niña y la niña siendo niño. Pero es sobre más que eso. Cármese Jennifer Lawrence. Tristemente se me hizo un gran snob. Creo que hay películas que ni siquiera mencionas aquí. Por ejemplo, Boss Baby, que es una película muy equis. Ferdinand no tampoco es la gran cosa. Sí, está en Cinepolis Click. Porque es pro la cultura del... ¿Cómo se llama? Matar toros. De hecho, tanto Coco, Boss Baby y Ferdinand las pueden ver ya en Cinepolis Click. No, el Coco no. De hecho, hay una categoría de películas nominadas. Hay una categoría en Cinepolis Click. No sabía que Cinepolis Click es patrocinador de esquina del cine. No, pero lo hacemos para que nos patrocine. Pero deberían de patrocinarnos. Aquí ya dijimos hasta Oxxo, Andati. Lo disfrutamos junto a nuestro café Andati y nuestro cubeta de Kentucky Crunch. Y jugamos mientras con nuestras plastilinas. Play-Doo. Ya sé. No, pero... Sí, yo creo que ahí está cantadísimo, ¿no? Coco no tiene competencia. Los tres le dimos los tres puntos a Coco, ¿no? Claro que sí. Y creo que es un anime que va a ganar. Entonces... ¿Por qué? Tenemos que discutir con el caso. ¿Hay alguien que no la vio? Creo que fue una de las películas... Fue la película más tranquila en México el año pasado, ¿no? Ajá. Que esta es una, digo. Coco, con todo merecimiento, pues se va a llevar su... Se ven bonitos los niños cafés, ¿no? Sí, está bien. Y el cempasúchil. Sí. Ahora vamos a comenzar con Cuauhtémoc en esta siguiente ronda. Vamos a... En la columna del medio, en canción original. ¡Uh! Canción original. Están nominadas Mighty River, The Mudbound, Mystery of Love, The Call Me By Your Name, Remember Me, The Coco, Stand Up for Something, The Marshall, y This Is Me, The Greatest Showman. Pues yo... Cuéntenos, ¿a quién le diste tú? Mystery of Love, sí, pues sí la escuché, Remember Me, obviamente. This Is Me, yo ya me quiero soltar el cabello. Y This Is Me. Y La Barba. Y fíjate que sí me gustaron mucho las canciones de Greatest Showman, pero yo también creo que, aunque aquí sí hay más competencia contra la otra categoría en la que se ha nominado Coco, yo sí le voy a dar los tres puntos a Remember Me. Ok. Este, también, digo, trae, viene con mucho, está muy bien sustentada la película en cuanto a gusto del público, gusto de la academia, y pues lo mencionamos en el episodio pasado, digo, Natalia Lafourcade, Gale García Bernal, van a estar cantándola. Benjamin Pratt, por alguna razón. Creo que la competencia más fuerte sería la de Mystery of Love, The Call Me By Your Name, pero yo sí le doy los tres puntos a Remember Me, Remember Me. Pues yo también, fíjate que le di los dos puntos a Mystery of Love, creo que de todas las canciones es la que sí tendría yo en mi iPhone, no en mi iPhone, en mi teléfono. Bueno, yo también. En mi Android, del Oxxo, ¿no? Mi ringtone sería este, Mystery of Love, de hecho la usé en un programa previo, en la entrada de un programa, pero sí creo que la academia se la va a dar al Coco. Ajá. Al Coco no, al Coco no. Al Coco no. Oh, qué chiste, mamá. Guevara. Cuéntanos. Yo sí me voy por Call Me By Your Name, Mystery of Love, para mí fue una de las... Y curiosamente yo ni siquiera, la primera vez que la escuché, ni siquiera sabía que era parte de la película, porque me salió así sugerencia de Spotify, ¿no? Sí, sí, sí. Y me gustó bastante, dije, esta es una... qué bonita canción, ¿no? Después supe que era parte de la banda sonora de Call Me By Your Name, y genuinamente de las... todas las canciones que están ahí, porque me tomé la molestia de escuchar la banda sonora completa de cada una de estas cintas. De hecho, se me hace un poquito extraño que en canción original no esté nada de... de Shape of Water, pero bueno. Bueno, es que ese fue más como score, ¿no? Bueno, realmente no me acuerdo de tres canciones. No, pero sí tiene música original también, digo. Entonces, fuera de eso, Mystery of Love es mi canción favorita de todas las de la terna, pero conociendo la academia creo que van a ir por Remember Me de Coco. Entiendo las razones completamente por las que lo van a hacer, pero eso no demerita, o no hace que mis ganas de que gane Mystery of Love sean mayores o menores. Pues a lo mejor sorprende. A lo mejor sorprende. Que no creo, porque también te están de moda todos los temas de inclusión. Claro, no digo. Latinos, gente de color. Pero es gay. Entonces creo que es inclusión, ¿no? Pues de hecho a mí me gustaba la canción, pero luego cuando vi la movie dije, no, ya no puedo apoyar con mi dinero. No, no puedo separarlo, ¿no? Esta industria, no puedo. El durazno. El durazno relleno de hombre. Vamos a pasar a la categoría de mejor score original o composición original. Y aquí las nominadas son Dunkirk, Phantom Thread, The Shape of Water, Star Wars The Last Jedi y Three Billboards, fuera de Ebbing, Missouri. Pues bueno, digo, es complicado porque como ustedes saben, bueno, ustedes dos, no sé si la audiencia lo sepa, pero yo soy músico. Entonces me fijo demasiado en los aspectos técnicos que tienen que... Sí, te sigo en Bandcamp. La música de las películas. Yo soy músico y mi próximo concierto será en... No, claro que no. Jamás aprovecharía ese espacio para hacerme... Anuncia a tu... Policía. Sí, eso por nosotros que... Pero bueno. Pero 22.000 si les acabo de sacar un nuevo video. En Bandcamp, ¿no? Yo te sigo. Podrían revisarlo en YouTube. A lo que voy es esto. Yo tengo años siendo fanático de Hans Zimmer. Y lo que creó con la película de Dunkirk, que es por la que me voy, este, en esta terna. ¿Es tu favorita? Es mi favorita. Dos puntos. Le voy a dar dos puntos a Dunkirk, porque realmente creo que sin la banda sonora de este señor, la película no funcionaría de la misma manera, porque realmente es la música la que te crea la tensión, de los momentos, la que acentúa todo lo que necesita que sientas en cada momento, porque si no... También es el genio de Christopher Nolan. No, no, sí, pero... Su genialidad. Claro, claro. Va de la mano, pero no funcionaría de la misma manera. Y creo que sin la banda sonora de Hans Zimmer, Dunkirk sería una película aburridísima. Aburridísima porque no pasa tanto. Creo que para muchos de aquí ya es aburrida así como estaba. No, y realmente lo que te crea la tensión es la música del genio Hans Zimmer. Pero, conociendo la academia, se lo van a dar a Shape of Water. Y no estoy diciendo que sea mala. Realmente me gustó mucho la banda sonora de Shape of Water. Fue una de mis favoritas también. Tuve... Es decir, creo que es de las categorías en las que más dificultad tuve para escoger mi favorita. Pero, por ejemplo, no me iría por Last Jedi porque John Williams, pues sigue haciendo lo de John Williams. Nomás fue así que se auto... Creo que se... Se auto usó, ¿no? El hacer como un cover de ti mismo no está tan chido. Ya sé lo que yo sé. Y digo, Three Billboards Outside of Edding, Missouri. Tampoco se me hizo una banda sonora impresionante. Aunque el score es de Carter Burwell, que a mí me gustó mucho el que hizo para Carol. Pero para Carol. Sí, ya sé. Estamos hablando de esta película en específico. Incluso hasta la de Winnie Pooh, la historia de Winnie Pooh... Sin embargo, también... Estaba suave el score, pero la moví, ¿no? No. No llama la atención. Y en Phantom Thread creo que el score fue lo más insignificante del mundo. Creo que es muy buen score, pero tampoco es algo que realmente... Pues, mira... Se interlace al mismo grado a la trama que lo hace la banda sonora de Hans Zimmer en Dunkerque. Como no músico, yo me ofendo de lado de todos los músicos porque el score de Phantom Thread es el guitarrista de Radiohead, Johnny Greenwood. Entonces, yo sí creo que es el mejor score de... No, claro. Claro que sí. O sea, yo no estoy diciendo que sea malo. Es como cuando Tren Reznor empezó a hacer scores para movies. Es que mi punto no es ese. Mi punto es que realmente todos los scores, a pesar de la calidad musical, cuál es integral para la trama de la película y cuál es algo que realmente marca la diferencia entre lo que estás viendo en pantalla, con la música, el sonido y todo lo que está ocurriendo para hacer que la experiencia de cinematografía sea más inmersiva, es el soundtrack de Dunkerque por parte de Hans Zimmer. Respeto, joven, su opinión. Y drop the mic. Respeto, más no comparto. Exacto. Bueno, yo comparto en el punto... Yo creo que el premio va a ser para la forma del agua, Shape of Water. Pero yo se lo di, sí se lo daría a Phantom Thread. Creo que esos clavicordios místicos que maneja Greenwood... ¿Quién se lo di? Están muy curadas. Cuauhtémoc ni siquiera lo marcó porque él no le interesa la música. Es como Sound Def, ¿cómo le llaman? Si la historia es buena, para mí pueden narrar la... Ya sé. Cuéntanos, Cuauhtémoc, ¿tú quién tienes en composición? Yo le di los tres puntos a... Bueno, le voy a dar un punto a mi categoría que llamé la gran perdedora. Iba a ser Dunkerque. Y los tres puntos se los da Shape of Water. Creo que... Creo que... Tiene todo para estarse llevando esos premios. Yo creo que sí va a ser la gran ganadora de la noche, la verdad. ¿Sí me arriesgo a decir eso? No, no, no. Yo estoy completamente de acuerdo. No, pero yo no le pongo competencia con ninguna. Entonces digo, Star Wars me da igual. Trey Bilbo ni me acuerdo de la música. Dunkerque será la gran perdedora. Entonces, Phantom 3, pues lamentablemente no la he escuchado. Entonces me voy por The Shape of Water. Tres puntos para si... Creo que le falta un poquito de argumentación a su respuesta. ¿Por qué? ¿Qué quieres saber? Señor... Star Wars me da igual. Trey Bilbo no me acuerdo. ¿Qué más se quiere que diga? Creo que la argumentación y la justificación por la cual estoy hablando de... Es el hater de Nolan. Es nomás porque... No, y ni siquiera es porque sea Nolan. Es porque es... Es el hater de Nolan. Es porque es Hans Zimmer. Y Hans Zimmer... Ah, no sé. Es uno de los grandes compositorios de nuestro tiempo. Gran perdedora de la noche. Y The Shape of Water va a ser los tres puntos. Quiero que sea domingo para cachetear. No, sí. The Shape of Water, te digo, los tres puntos es como muy seguro. Lo de Star Wars yo no sé por qué está ahí. Yo creo que nada más fue porque... Legado. Porque presentían que ya no... Sí, pero le estás quitando la oportunidad a otras partituras, me imagino yo. Y The Shape of Water tiene ese encanto. La parte musical, los tonos, siempre muy cálido. Ah, estamos hablando de una película que habla sobre una... Sobre el amor. No, pero sí. Sobre el amor. Ajá. Sí te creo. Entonces yo creo... Ahí me quedo con The Shape of Water. Ok. Bueno, creo que sigo... Falto de comenzar. ¿Tú ya comenzaste? No sigo yo, ¿verdad? Sí. Mejor Cinematografía. En la primera columna hasta abajo. En Cinematografía están nominados... Aquí no había los nombres de las películas, así que si no menciono a los cinematógrafos, dime, disculparán. Pero es Blade Runner 2049, Darkest Hour, Dunkirk, Madbound y The Shape of Water. En esa categoría, yo sí le di... Esa es de las pocas que le di tres puntos a la misma. O sea, que le di tanto mis favoritos como la que yo creo que va a ganar. Y yo creo que es nomás por deuda, realmente. Digo, sí es una cinematografía muy buena. ¿Cuántas nominaciones tiene? Como... No, él. Él en su carrera. O sea, pues, según mi memoria, creo que leí catorce. Sí, ¿verdad? La vez que leí una nota... Yo iba a decir trece, pero sí. Bueno, a lo mejor esta es la catorce, ¿no? Digo, si la incluyeron ya en la lista. Roger Dickens con Blade Runner, yo creo que... Conocido como el gran perdedor de la academia, ¿no? No vi Madbound ni Darkest Hour. La fotografía de Shape of Water es muy bonita. Dunkirk está bien. O sea, está curada. Claro, no. A mí se me hizo interesante todo el trabajo que hicieron con las cámaras IMAX. Blade Runner. Realmente nadie se ha animado a hacer algo así. Blade Runner es una cachetada en la cara. Entonces, es mi favorita. Y ya se la deben. Entonces, creo que también es la que se va a llevar el premio. Y afortunadamente, digo, este año Emanuel Levesque ni hizo nada. ¡Su gran enemigo! No, yo también me voy por Dickens para Blade Runner 2049. Es mi favorita de todas las cintas que están aquí. Como lo mencioné anteriormente al principio del programa, creo que es una película que crea imágenes que son dignas de pasar a la historia cinematográfica en pósters. O sea, no hay una toma en esa película que no se te quede grabada en la memoria. Hasta las tomas como feas, oscuras, cuando están la secuencia final en el agua, es como que algo tiene, se te queda marcado hasta de lo raro que es la locación. A mí la que me encantó es como este templo dorado, este templo que... Sí, de hecho, toda la escena, toda la parte donde va llegando como a Las Vegas, vemos estas partes como estatuas tiradas, en el suelo, la arena. No sé, creo que no hay parte de Blade Runner 2049 que no sea visualmente impresionante. Sobre todo, y creo que la mayoría de la gente que nos está escuchando va a concordar conmigo, la escena donde estas dos actrices, Ana de Armas y... Ahí ya sacaron una publicación, fue IndieWire o Playlist. Que se mezclen en la misma persona. De cómo habían hecho esa secuencia. Es una cosa tan impresionante. No sé. Las grabaron por separado, pero como que ensayaron bastante cómo hacer los movimientos idénticos, súper diferencias muy minúsculas, porque Villanueva no quería usar tanto CGI, no quería usar... Entonces, casi, casi recorrió un efecto desde los 20, de nomás poner una imagen encima de la otra. Pero bueno, en ese caso también... ...del toro en Shape of Water lo utiliza. Digo, no... Casi no tenemos escenas debajo del agua. Por más que uno pensaría que es así... Son efectos de gas, neblina. Son efectos visuales y técnicas de los 20. Sí. Entonces, a pesar de que mi favorita en este caso es Blade Runner, creo que la academia se va a ir por Guillermo del Toro. Se lo van a ver a... Shape of Water se lo lleva. ¿Quién es el director de fotografía? No me acuerdo, pero ahorita lo vamos a googlear mientras Cuauhtémoc nos dice... Yo voy a ser escueto... Blade Runner. Este... Voy a ser escueto. Con mis comentarios sin fundamento. Claro. No, este... Dunkirk, en esa parte sí me gustó mucho. Wow, ¿le diste algo a Dunkirk? No, 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 no la he visto, pero hace unos días escuché en programa... El programa de Cine Garage, uno de los episodios... Pues era la misma fotógrafa de Pantera, de Black Panther. En el programa Cine Garage con el crítico Eric Estrada, hablaron mucho del trabajo de fotografía, que dicen que es prácticamente la mitad de la película, es en base a la fotografía que hace la mujer, que de hecho, pues obviamente, digo, es la primera nominación para una mujer en esta categoría, y ella además hace la fotografía para Black Panther. The Chip of Water me gustó mucho. The Darker Source no recuerdo algo significativo en cuanto a fotografía. Bueno, a lo mejor, algunas sombras ahí, con Churchill así, fumándose el puro, pero... Tiene muy buenas imágenes porque recrea imágenes clásicas e icónicas de Churchill. Fuera de eso no creo que tenga la gran cosa. Y a mí el trabajo de Blade Runner, sí, desde la primera escena donde vemos la nave... Ryan Gosling en la nave que va pasando por los plantíos, estos de... Los plantíos en California, la manera en la que retratan visualmente toda la película. Sí, plantíos como de gusanos. De gusanos. A mí sí me... Proteína. A mí sí me causó que se me enchinara la piel cuando vi la película en el cine. Todas partes de la película. No, no. Sí, por eso te iba a decir, tanto la música, todo como que el contenido, pero obviamente, como dijimos, la ningunearon en las categorías, digamos, grandes como Mejor Película, Mejor Dirección o en la parte de los actores. Y creo que se lo va a llevar Blade Runner. Entonces creo que, te digo, va a ser el Mad Max de este año. Se va a llevar todos los apartados técnicos porque realmente se lo merece por mérito propio, no tanto porque se lo deban a Richard Jenkins. A Richard Jenkins. A Richard Jenkins. A Roger Dickens, ¿verdad? Roger Dickens. De hecho, Roger Dickens se debió haber llevado al Oscar desde la película del asesinato de Jesse James por el cobrado. No, de hecho, también en Sicario. No, pero para mí esa fue... Ah, Sicario. Esa fue... Y incluso... De hecho, la escena del... Él concuerda. Él concuerda que su mejor trabajo es de escena del tren donde abre esta película, donde viene el tren hacia donde están los bandidos. Esa es la mejor escena que él ha filmado. Entonces creo que desde entonces le debían al Oscar. Y, pues, afortunadamente, como dije, estaba dije en broma, ¿no? De que Emanuel Whisky no hizo nada el año pasado. No, no, es que claro, sí. Lubezki... Porque siempre están como el... Uno detrás de otro, ¿no? Sí, sí. En cuanto a trabajo. Pero sí, Blade Runner se va a llevar a esas categorías y creo que merecidamente. Tú le diste las tres también a Blade Runner, ¿no? Sí. Ok. Venga. Quiero que estamos de acuerdo los tres. Por fin. Ok. En el coco, ¿no? Sí, sí, sí. Hoy le va a tocar... Comenzar usted, señor Guevara, en la categoría de... En la lejana derecha, guión adaptado. En guión adaptado tenemos... Guión adaptado tenemos a Call Me By Your Name, Disaster Artist, Logan, Molly's Game y Mudbound. Así que... Bueno, desátese. Quiero ser muy claro en esto porque todos aquellos que me conocen saben que soy muy fan de los cómics. Entonces... Vi Molly's Game que se me hizo una película excelente. Creo que se me hizo muy raro que no esté Jessica Chastain nominada para más cosas. Ah, es cierto. Eso es un buen... Saca en la Metal Strip y metan a... Mudbound está bien. Sí, porque Metal Strip ya está en todo, ¿no? Y es un chiste, es un meme de la academia, ¿no? Metan a Metal Strip. Disaster Artist es muy buena película también. Creo que el... Pero creo... Yo no he leído el libro pero las personas que me lo... Que lo han leído y me han comentado no le hace justicia del todo y cambian muchas cosas en donde no es una gran adaptación. Y... Call Me By Your Name también se toma algunas libertades con el material original. Con el durazno. Sobre todo con el durazno. En la adaptación cinematográfica al libro. Pero, sin embargo, Logan para mí fue la mejor adaptación de algo que ya existía porque yo sí tuve la oportunidad de leer Old Man Logan hace algunos años. Fue una de mis novelas gráficas. Bueno, pues, más bien colección de ediciones de cómic favoritas de todos los tiempos. Creo que toca temas muy sensibles. Pero lo que hicieron... Pero con la movie se tomaron varias libertades. Lo que hizo... Demasiadas. Sobre todo porque no tienen los derechos. Sí, sí, sí. Lo que hace James Mangold con Logan es una deconstrucción del género de superhéroes a un nivel que ni siquiera necesita hacer una película de superhéroes. Creo que es más bien un western tradicional. Un western futurista es esto nomás, ¿no? Un western tradicional situado en el futuro. Sí. Donde casualmente pues tenemos a un mutante, ¿no? Mutante. Y realmente creo que se basa más en la cinta que aparece dentro de la película. Pero conociendo la academia jamás le van a dar este premio a una cinta de cómics y se lo van a dar a Call Me By Your Name. Muy bien. A pesar de que Call Me By Your Name me encantó también pero Logan era el mejor guion adaptado. Fíjate que yo en guion adaptado yo no sé en qué está adaptado. Bueno, supongo que en la película se aborda la adaptación de Molly's Game que está basada en una obra de... O sea, en el libro en la película de Molly's Game se habla del libro en el que está basada la película de Molly's Game que se llama Molly's Game entonces que es de Molly Bloom está apostadora y de poca. Entonces yo creo que fue mi guion adaptado favorito. Creo que está interesante cómo Aaron Sorkin con sus sensibilidades de diálogos adapta esta cosa. Digo, yo no he leído ninguna de las cinco así que pues todo me estoy basando únicamente en cómo lo vi adaptado pero sí estoy de acuerdo también con con Guevara de que pienso que el premio va a ser para... Call Me By Your Name si no es que es la gran perdedora hay una parte de mí que puede que se lo den a Logan. Esa categoría hay un ligero... Esperemos, digo a mí como fan del personaje del trabajo que hizo este... ¿Cómo se llama? Mangold Jim Mangold No, no Jim Savory El actor Hugh Jackman Hugh Jackman perdón ¿Por qué se me olvidó el nombre de Hugh Jackman? ¿Por qué estás? El trabajo de Hugh Jackman Vity Barnum Sí, sí, sí es que me confundí con Vity Barnum No, realmente se hace como que es la culminación de más de 10 años de ver a este actor interpretando a un personaje pero realmente es lo que quería hacer realmente viéndolo entregar todo creo que también no sé si a lo mejor es de la academia creo que no pero sí sí embona completamente todo lo que quisieron hacer desde el municipio es como lo que quiso hacer Ryan Reynolds con Deadpool pero creo que ese es un personaje mucho más oscuro entonces por eso se presta para mucho más creo que lo que hace James Mangold con el guión es mucho más tiene mucho más mérito que lo que hacen con otros tipos de apresiones porque es un material que ya conocía el mainstream de todo de la industria de los cómics que es lo que está en boca de todos hoy en día entonces el crear algo original a partir de algo tan conocido y aún así hacerlo tan único y tan propio y entregar una película que es una de las mejores opciones de cómics en la historia del cine ¿la ranqueas encima o debajo de Dark Knight? no, segundo segundo Dark Knight y luego este igual y tú ¿cuál es tu puntuación? en la categoría de guión digo ahorita que están mencionando digo yo sí también creo que el chiste de las adaptaciones es tomarse libertades con la novela original digo ahorita que comentaba Guevara de que bueno yo tampoco he leído la novela en la que está basada el libro en el que está basado Disaster Artist que no le hacen mucha justicia o que Call Me By Your Name se toma sus libertades que Logan también se toma sus libertades enormes independientemente de que le pertenezca a los derechos creo que el chiste de una adaptación es precisamente tomarse esas libertades el cine es un medio es un medio totalmente distinto y si no haces eso si adaptas tal cual la novela al cine creo que pierde toda la gracia toda la y se convierte en una película totalmente aburrida desde mi punto de vista entonces creo que esa es la ventaja de estas películas que están nominadas como mejor guión adaptado y en el caso de de esta categoría también yo estoy me voy mi gusto es Logan porque aprecio el personaje porque Hugh Jackman me agrada porque James McGill considero que es un director que no que no lo valoran como deberían y que hace un buen trabajo precisamente porque toma esta base así es tal cual nomás la base de de Old Man Logan para transformar en esta esta película que yo como ahorita le preguntaste para mí es Dark Knight hashtag no perdón Dark Knight diagonal Logan en el mismo lugar entonces este los dos puntos yo se los di a Logan pero se lo va a llevar Call Me By Your Name se va a llevar todos los premios es una película mucho muy trabajada por James Ivery quien originalmente la iba a dirigir pero se tomó la decisión de que lo hiciera Luca Guadagnino y también digo James Ivery también ya es una persona con ya ha entrado en años y este yo creo que tomó la decisión la acertada decisión de delegar la dirección de la película pero James Ivery siempre ha hecho trabajos muy adaptaciones precisamente literarias creo que el tipo el señor sabe lo que hace lo hace muy bien y pues sí los dos puntos se los doy a Logan porque me gustaría que ganara pero se lo va a llevar a Call Me By Your Name y vamos a ver no creo que asista James Ivery la verdad no ha asistido en ninguna de las premios que yo sepa está por encima de los premios no yo creo que ya está ya está ya está caray ir a esos hacer esos viajes bueno ahora voy me tengo que comenzar a mí con mejor guión original que es la otra parte de mejor guión pues sí guión original aquí las nominadas son The Big Sick Get Out Lady Bird The Shape of Water y Tres Anuncios Afuera de Aving Misery no sé por qué esa la dije en español las demás en inglés pero bueno curioso curioso aquí yo este creo que fue como de las que más batallé porque hay como tres guiones originales que me gustan de ahí bastante pero al final terminé inclinándome por Get Out creo que si yo le fui a dar un premio a algo diría creo que nadie esperaría que de esta pequeña película de terror saliera algo tan interesante estuvo ganando bastantes premios en otros en otros gremios y en otros lugares posiblemente sorprenda la academia y se lo diera pero no creo creo que el que está cantadísimo para que se lo lleve es este Three Billboards entonces esa es la que le doy un punto porque muy probablemente va a ganar pero sí creo que Jordan Peele hizo algo interesante pero también me encanta batallé mucho porque de Big Sick me gustó mucho esa película creo que el guión es muy suave y Lady Bird también creo que lo que hizo Greta Gerwig fue una manera interesante aunque muchos digan que no pero muy fresca de narrar este coming of age y relación madre e hija entonces está Get Out y tres Billboards y Cuauhtémoc yo también digo en la categoría también me gustaría que ganara bueno aquí nada más para jugar un poquito con este no me quise ver siempre tres 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 todos son tres no aquí puse Get Out a mí me gustó mucho la película me gustó mucho el trabajo le di dos puntos a Get Out pero realmente quien se lo va a llevar es Three Billboards Outside la verdad yo sé que a usted no le gustó pero yo conforme pasa el tiempo valoro más la película valoro más el trabajo que hace Martin McDonnell es un hombre que es un dramaturgo viene del teatro sabe hacer si no a lo mejor historias como dice usted no conectan conmigo a mí no me va a dar lecciones de vida ni nada pero tiene una cualidad muy interesante este director dramaturgo guionista que hace diálogos y aquí voy a parafrasear lo que dice Sergio Zurita son diálogos y siendo él también dramaturgo y actor son diálogos que todo actor quiere pronunciar tienen esa dinámica ese juego entre lo dramático y el humor que todo actor quiere jugar con esas dualidades del personaje y creo que Martin McDonnell si algo algo resalta el trabajo que él tiene en esta película y en en brujas y en esas es precisamente este juego estos diálogos que sus personajes tienen porque un actor regularmente lo que quiere es hablar 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 y decir cosas fregodas y tener que jugar pero el cine no son diálogos y cosas interesantes el cine es muchas cosas señor Brihan reducirlo a las cosas que únicamente usted le gusta el cine aburrido el cine aburrido es un montón de cosas reducirlo las cosas que usted nada más le gusta adaptado a un cine por eso no adaptado de algo no mejor guión original guión original independientemente presentado en su forma visual el guión no lo estamos leyendo estamos leyendo el guión no estamos leyendo ningún guión dame un segundo no estamos con el guión en la mano estamos evaluando un guión en su forma visual y la academia también evaluó un guión en su forma visual escrito le va a la mano y pido el micrófono porque me tocaba a mí estar hablando entonces si voy a explicar por qué va a ganar pues permítame tantito reducirlo a lo que únicamente le gusta a Sage Lerner es reducir a muy poco el cine no lo digo yo lo dicen escolares del cine se ha hecho famoso porque reúne todas las artes y una de las cualidades precisamente es eso y Marty McDonnell creo que lo hace muy bien no estoy apostando como que ah es que la academia no se lo debe de dar a él no porque es un gran trabajo el que hace Marty McDonnell desde mi punto de vista me gusta mucho Lady Bird me gusta The Shape of Water es una historia un poquito más convencional es una película que se basa en lo visual Creo que la fuerza de Shape of Water no radica ahí Get Out es una gran película pero Three Billboards dentro del armado no tanto el armado como tal de un guión cinematográfico y las oportunidades que le pueden dar a un actor para lucirse están en esa película entonces yo se la doy a Three Billboards ya señor ya no voy a hablar tranquilícese no se enoje por favor no no si enójese porque sigo yo y va a ser la misma y yo ni siquiera le voy a dar nada a Big C que me encantó Get Out que por ejemplo la fuimos a ver al día del estreno y nos reímos como niños chiquitos porque es un genial guión es un excelente guión en forma visual es un excelente guión pero porque viene de la escuela de los sketches entonces maneja muy bien el humor y el horror de una manera interesante Lady Bird también es magnífica en el aspecto que presentan como situaciones muy cotidianas muy millenials muy teens y Shape of Water creo que está además de decir que fue mi película favorita del año pasado pero de todas maneras la película que se va a ganar el mejor guión original y que es mi favorita para ganar esta categoría es Three Billboards Outside Edwin, Missouri te leíste los tres no si leí los tres puntos ok por los puntos porque mencionó el señor Costa Mock Ruelas sin embargo creo que también es una es entretenida que mencioné cuando me permitió hablar el señor creo que es una película que no es la mejor película definitivamente no es la película que amaneará el mejor Oscar pero es un muy es un excelente guión yo como como escritor aficionado también me fijo demasiado en esta parte de lo que es pues vea mejores movies no 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 y escriba buenos guiones pues quisiera pero no no pero no tomes como Three Billboards como ejemplo a seguir es un muy buen guión porque también no solamente funciona como una película también funciona como una extrema obra de teatro digo que lo mencionó aquí el señor pero en sí en formato de guión escrito es el mejor guión de todas las cintas que están aquí mencionadas yo creo que incluso hasta técnicamente si lo ponen así como revisión yo creo que cumple hasta así como que hasta los espacios perfecto mi único problema con Three Billboards sería como el tercer acto que se extiende un poquito pero eso ya sé eso no es en el guión es en la ejecución de la película final entonces como es en la ejecución de la película final a lo que estamos hablando aquí y mencionando es el guión original entonces triste menos señor original está en error usted el mejor guión es Three Billboards si están casados y váyanse a casar con Martin McDonough y váyanse a vivir su aventura me iría a vivir me iría a vivir con él pero si fuera en brujas porque todavía no supero la obsesión que tiene este director y este digo este guionista con los enanos digo también explota a gente pequeña pero bueno vamos a seguir con este programa hay que seguirle no sé aquí me toca comenzar pero me toca a mí ok le toca a Guevara gracias vamos a pasar ya a las fuertes uy vamos a comenzar con los hombres y para que luego digan que aquí no sí entonces vamos a empezar con mejor actor de soporte actor de reparto aquí están nominados William Dafoe por Florida Project Woody Harrelson tres billboards Richard Jenkins la forma del agua Christopher Kevin Space ya no perdón Kevin Kevin Plummer Christopher Plummer Christopher Christopher Spacey todo el muy dinero del mundo y Sam Rockwell por tres billboards fuera de Big Missouri entonces señor Guevara díganos quién fue su mejor yo creo y a mi parecer sin afán de ofenderlo señor Rick Andes porque lo vi que está como muy hater con esta película pero la mejor está muy reaccionada interpretación de estas bueno de esas cinco actuaciones para mí fue Sam Rockwell que para mí va a dejar de ser como el tipo que vi en tal película para ser Sam Rockwell de tres billboards o tres anuncios creo que interpreta a su personaje de una manera genial te atrapa creo que es el personaje más fuerte de toda la cinta incluso más que el personaje principal entonces sí 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 creo que de verdad la actuación que hace Sam Rockwell que ha sido un actor infravalorado por años realmente brilla en esta película se convierte en el punto central y es el que atrapa a todas las personas porque eso es políticamente incorrecto pero también tiene como este corazón de oro digo yo sé que no es tu personaje favorito porque te causa conflicto pero realmente la actuación que brinda este actor le di mi punto porque es el que se van a orillar se van a inclinar ante él bueno pues díganos cuál es su favorito y cuál es la que ustedes piensan extrañamente no sé si esto se pueda pero odié la movie odié el guión odié todo pero menos las actuaciones yo creo que es lo que más rescato de esa movie Sam Rockwell o sea todos están suaves porque son buenos actores y están suaves y me gusta verlos dialogando hasta Peter Dinklage aunque se burlen de él porque él es buen actor ¿no? y está chisto y está nano no por esas razones pero está chisto es buen actor no yo le di mi punto a Sam Rockwell porque pues sí se la van a dar a él pero en un mundo mágico ideal yo se lo daría al señor William Dafoe por Florida Project es que también es la única película que no vi no diría que es un actor con matices porque es muy claramente quién es pero me gusta que usualmente no lo o sea es el tipo de personaje que no lo vemos como villano ni como psicópata ni nada de eso como el duende verde ¿no? aquí es como el manager de un hotel de un motel pues buen pedo es buen pedo cuando tiene que serlo y es malo cuando es rudo como tiene que serlo también entonces el hecho de que sea un actor que tenga el roster y el potencial de darte esos dos tonos en una misma película este pues yo por eso es mi favorito pero sí estoy de acuerdo en que Sam Rockwell pues ya está cantado creo que esos de actores son de los pocos premios que ya están cantadísimos pero bueno pues yo ¿qué más puedo decir? yo sí soy defensor de la película de tres anuncios por un crimen yo no le veo defectos a la película tres bulevares ¿eh? tres bulevares tres bulevares este no yo no le veo defectos y al contrario digo lo mencioné hace rato con lo del guión original ¿no? digo son digo mencioné y mencioné lo que había dicho Sergio Zurita son diálogos que un actor quiere tener ¿no? en sus manos y creo que Sam Rockwell lo hace muy bien y también digo como que ahí no hay más no hay más pelea me gustó mucho lo que hizo Woody Harrelson en la misma película pero pues es Sam Rockwell ¿no? a fin de cuentas ahí sí no hay como que mucha pelea y este a un actor que ha venido haciendo un muy buen trabajo digo en el episodio pasado hablábamos de Duncan Jones y Moon y que él es él es el protagonista lo hace lo hace estupendamente bien se andaba perdiendo mucho de este actor en películas como Pottercase y cosas así entonces está padre que pues hay que hay que hay que chamearnos recordemos que también el primer papel de Sam Rockwell fue en las Tortugas Ninja ¿no? como el el marandrito pero realmente el trabajo bueno como ¿cómo se puede decir en español? el body of work su trabajo actoral su cuerpo de su cuerpo actoral ha sido bastante interesante digo ha tomado desde películas muy serias hasta dramáticas hasta Blackwell recordemos que salió como el villano uno de los villanos en Iron Man 2 en 3 todos tienen que chambear ¿no? pero bueno entonces ahora vamos a pasar cuáltimo creo que tengo que comenzar a ti en mejor actriz de reparto ajá en actriz de reparto tenemos a Mary J. Blatch Mary J. Blatch Mary J. Blatch Mary J. Blatch perdón de Mudbound Alison Janney de Itonia Leslie Manville de Phantom Thread Lauri Metcalf de Lady Bird y Octavia Spencer de La Forma del Agua Shape of Water así es pues por todo lo que me encantó este Lauri Metcalf en Lady Bird yo creo que también está cantada esta categoría Alison Janney hace un estupendo trabajo en en este Yotonia Yotonia y ahí también digo porque lo escuché y me dio mucha risa que dice Sergio Zurita la mamá mala le va a ganar a la mamá buena es la categoría de las mamás porque Mary J. Blatch hace de mamá en Mudbound Alison Janney hace de mamá en Itonia Leslie Manville hace ah no eso no Lauri Metcalf perdón hace de mamá en Lady Bird y Octavia Spencer no es mamá pero es como una figura materna para Sally Buckley la que creo que sorprendió a todos ahí su nominación fue Leslie Manville que está suave y creo que en otro año pudo haber sido una de las fuertes para mí pero yo ni siquiera la tengo contemplada creo que yo también bueno mi favorita bueno tú la distribuiste como distribuiste no le di los tres los tres yo sí le di mis dos a Laurie Metcalf creo que ahora sí que me quedé con la jamá buena fue mi favorita pero es mamá con matices creo que así como tanto que me arrodillé y aunque es un biopic esa mamá es como muy entre de caricatura de villana ruda pero es un personaje real no tiene matices no sí por eso pero creo que Laurie Metcalf creo que Laurie Metcalf es una mamá más real de que puede tener días en los que puede ser como Alison Janney así de ruda y fría y calculadora pero también va a tener esos días en los que pues sigue siendo su hija ¿no? digo son diferentes mamás son diferentes personas son ficción claro son películas claro este pero creo que como personaje creo que Laurie Metcalf le dieron más cosas que hacer Alison Janney yo creo que la instrucción es sé mala y sé ruda no lo hace mal es genial por eso se lo va a ganar por eso tiene mi punto individual pero sí yo me quedo con Metcalf como mi favorita pero bueno fíjate que yo discerní de ustedes dos en este caso yo mi favorita fue Octavia Spencer ok y por qué fue Octavia Spencer porque para mí es una actriz que me causa me hace reír me atrapa en Halloween 2 como menciona Yerma del Toro el casting de ella es la primera que matan al principio de Halloween el casting de ella no es por tanto su calidad es por lo que transmite a través de su mirada muy bien creo que en todos los papeles que yo la he visto me atrapa desde que la veo en pantalla y no solamente me va a sentir feliz no es triste me va a sentir realmente lo que está comunicado en su personaje aparte que es súper sassy y eso a mí me encanta con el pero sobre todo en esa película que claro sí definitivamente la mamá gallina pero honestamente para mí Laurie Metcalf se lleva ¿tú crees que se va a llevar con Lady Bird? creo que es ojalá y de hecho creo que es el único Oscar que Lady Bird se va a llevar en esta ¿en dirección? no es el único el único Oscar que Lady Bird se va a llamar es por Laurie Metcalf es que tú leyes y se lo quitan Alison Janey no es que Alison Janey es en muy buen pero no también les gusta sorpresas acuérdate los Oscaritos yo me inclino más hacia Laurie Metcalf ok ahora vamos a pasar a la categoría de actor principal ahí está nominado Timothee Chalamet el nuevo James Dean dicen así dijeron no recuerdo es que casualmente a mí se me hizo curioso verlo también en Lady Bird y en hostiles que ahorita están en cine y mucha gente no es pero es que es cine para ricos pero bueno Timothee Chalamet Call Me By Your Name Daniel Day-Lewis de Phantom Thread Daniel Kaluuya de Get Out Gary Oldman de Darkest Hour y Denzel Washington de Roman J. Israel esc creo que me toca comenzar a mí aquí pues estuvo difícil estuvo difícil porque aunque soy fan de Daniel Kaluuya no creo que haya dado un performance digno de mejor actor entonces pues yo me fui por el fácil y también hay como un par de movies las horas más oscuras no aparte hay un par de movies que no vi entonces también estoy ahí como con ligero como dicen handicap así que pues tengo que dárselo al único que vi su movie que fue Daniel Day-Lewis Phantom Thread creo que es uno de los más fuertes claro que no dice Get Out también él siempre está suave entonces está de más pero pues yo creo que ya también Gary Oldman ahí está Cantadillo que va a ser el cachetón ganador así que pues esa es mi distribución de puntos go demo mis tres puntos totales sin discusión alguna son para Gary Oldman y su interpretación de Winston Churchill maravillosa y creo que debajo de toda esa maquillaje y esos trapos que le pusieron para que se viera gordito este logra logra que la interpretación que nos sumerja en el personaje obviamente al principio pues si dije es Gary Oldman maquillado pero ya antes de llegar a la mitad de la de la película este yo estoy viendo a Winston Churchill estoy viendo realmente el personaje los los movimientos su forma de hablar su forma de dirigirse los momentos en los que se enoja en los que en los que en los que enfrenta a otros personajes es maravilloso y no no lo estoy diciendo nada más por irme por el camino fácil me gustó mucho la película en lo personal también es una historia que me gusta mucho todo lo que sucede alrededor de esta situación que Winston Churchill enfrenta bueno es como el behind the scenes de Dunkirk no 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 y te digo no pues es como un combo como decíamos me gustaría que alguien hiciera un fan edit de garrar escenas de ambas películas que armara como una gran película de los dos no y lo digo a mí me tocó verla en la Ciudad de México la obra de teatro de 3 días en mayo este también es exactamente trata de lo mismo como lo mencioné cuando la reseñamos no es una adaptación una de otra ni nada simplemente son películas que están adaptando una situación histórica este una dramatización ¿no? de lo que sucedió en la vida real entonces sí Gary Oldman todo 3 puntos pues creo que va a ganar Cuauhtémoc que le dio 3 a todo ¿no? así que sí no, no que le estaba dando todos los puntos no, yo en este caso voy a discernir un poquito este y les voy a dar mis motivos pero no que nada Denzel Washington para mí ya se me hace como que sí 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 pero realmente ¿alguno se les vio Roman J. Rebell? no, nadie ni siquiera yo no la vi que existía esa película a mí me caí de sorpresa que estuvieran nominados te lo juro que yo no sabía que esa película existía pero soy Dan Gilroy me sentí mal por no saber que existía puede ser de no, no, está bien pero por ejemplo yo no se lo daría a Denzel Washington porque pues ya hizo lo que tenía que dar Daniel Caluya para mí es uno de los fuertes y me encantaría que lo ganara pero no lo va a ganar seamos honestos el trabajo que hace en Get Out tampoco es tan excelente para que le diga ¿ah, le hice tus puntos? no, no, no no le di mis puntos ahí va pero sea rápido por favor y finalmente tenemos Daniel Day-Lewis que es su última actuación ok, qué bueno para mí el favorito es Timothy Chalmett tu favorito mi favorito sobre todo el durazno no, no por tanto por el durazno es más que nada porque se roban los canciones la escena final de la cinta donde empiezan a salir los créditos creo que se me hizo como una grosería que si Népolis nos prendiera las luces y que toda la gente comenzara a ponerse de pie creo que esa escena que a ver son todas las películas y a mí me molesta mucho que hagan eso me dejas terminar antes de que me interrumpas de nuevo gracias por interrumpir creo que esa escena en sí captura como todo el sentimiento y emoción que una película tan presente es pretenciosa Call Me Your Name pero realmente ahí ves la emoción y el sentimiento que querían transmitir durante toda la cinta es este sentimiento de transformación de odio melancolía desesperación felicidad a la vez que te transmite este actor en tan solo que tres minutos de una escena de créditos de créditos en una toma estática que pocos actores sobre todo considerando su edad podrían transmitir para mí esa fue la mejor escena de la película aparte del monólogo pero creo que Timothy Chalmett cerró la cinta sin embargo con la escena de la academia y sabiendo la trayectoria de Gary Oldman creo que ya le toca su Oscar entonces se lo va a llevar Gary Oldman afortunadamente se lo van a dar por una buena actuación si no no digo no es como va a ser con un premio de lástima pero Gary Oldman con el quinto elemento si Gary Oldman le hace muy buena muy buena actuación ahí pero si mi favorito sería Timothy Chalmett y creo que estoy argumentando bastante bien mis puntos no si de eso se trata es quien el cine argumenta con puntos o no o sin puntos o como Cotamo que dice que no le gusta y ya pues se vale también el cine es para todos para gente con conocimiento y pues para sí no no yo lo digo más por soy concreto en mis puntos ok pues por su concret su concretud su concretud inventando palabras le va a tocar abrir la siguiente categoría que es mejor actriz principal ajá porque a ustedes que le gusta mucho apoyar aquí a las actrices entonces vamos a comenzar con usted aquí está nominada a soli hawkins por la forma del agua francés mcdormand por tres billboards margot rovey con itonia sergi ronan con ladybird y meryl streep por su trayectoria por the post por todo su trayectoria entonces díganos coctemos ah pues yo le voy a dar mis tres puntos ahora sí a meryl streep a meryl streep le di dos puntos a soli hawkins me me agrada me agrada muchísimo bravo bravo sí pero ella no va a ganar no ya sé me gusta mucho esa actriz me han usado mucho los papeles en los que la he visto en padding control tiene como una dulzura muy muy este muy muy particular a mí me encantó en la la cinta de woody allen sí en blue jasmine pero aquí te digo todo el trabajo que hace sin hablar este porque es prácticamente mímica lo que hace también en en la película de ship of water es un gran trabajo sin embargo el oscar se lo va a llevar francis mackdorman por su estupendo trabajo en three billboards outside tv missouri creo que digo diría uno pues deberían de dárselo no sé hay tres hay tres actrices digo scho scho ronner margaret provis soli hawkins que podrían también llevárselo por sus estupendos no menciona meryl streep porque pues igual ya sabemos que que hace cosas chidas tiene como veintitantas nominaciones sí pero francis mackdorman se lo va a llevar desde mi punto de vista fíjese señor francis 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 francio francia mackdorman casualmente yo concuerdo completamente con usted creo que soli hawkins es un trabajo impresionante en la película de ship of water para mí es mi favorita quisiera que ganara pero realmente el trabajo de francis mackdorman lo mencioné anteriormente no es en mi opinión superior a lo que hace sam rockwell pero realmente te atrapa y te captura y creo que que si la ganadora indudable de esta categoría de mejor actriz debería de ser francis mackdorman pues ambos están mal porque la mejor actuación del 2017 fue margot robbie con aitonia yo era equipo soli hawkins también por gran parte del año o después de que vi shape of water pero ya vi su performance de aitonia y me desgarró por completo me hizo reír me hizo llorar me hizo de todo entonces que lo haya logrado que es algo que soli hawkins creo que logró pero su papel fue más como de calidez no como ay mira está bonita y le gusta le gusta acostarse con peces pero bueno creo que que también y regresamos a lo mismo hoy justamente en la mañana vi un programa de el video de honest traders que dice si le quitas el arte a esta película es la película de la chica que se acostó con el pez y si le quitas el arte también a come your name es la película del pederasta entonces entonces bueno antes yo le di dos a margot robbie por aitonia y el individual pues ya sé como todos dijeron francis mcdormann va a ser la favorita pero así que ahora vamos a abrir contigo tienes la tuque no te toca mejor dirección hasta abajo en la esquina ya vamos a la recta final mejor director y mejor película entonces yo creo y se los voy a decir sin yolanda tres puntos para el señor compatriota guillermo del toro por shape of water la forma del agua no tengo no ni siquiera tengo que ponerme a discutir con ustedes por qué este director debería ganar esta película primero que nada la academia se lo debe segundo que nada es la película que tiene todo tiene desde hasta baile tiene o sea tiene número musical spoiler tiene la mejor música tiene la mejor dirección artística tiene la la historia mucho más impactante no sé es la película que para mí me me llenó en todos los sentidos creo que de verdad es una obra monumental creo que la es visionario como lo mencionamos hace rato que por cierto Guevara no me dejaste mencionar a los nominados así que no sin que los menciones porque él sirve a todo no importan los demás los nominados son Dunker Get Out Lady Bird Phantom Thread así es y Shape of Water y de todas estas películas creo que Guillermo del Toro es el que más se merece ganar el Oscar porque primero que nada todos estos directores o son primerizos o realmente porque es mexicano como él dice porque soy mexicano y ahorita está yo jamás voy a yo siempre he estado en contra de asuntos nacionalistas ahorita está el Me Too y de cuestiones de yo también de promoverme como mexicano como director realmente creo que es el que hizo el trabajo más decepcionado de todos el que realmente captura la esencia de lo que es la cinematografía y el espectáculo de ir al cine te equivocas y presentar una historia que realmente conmueve que presenta una cosa fantástica bizarra y fuera de este mundo y que nos saca un poquito de la realidad para convertir la experiencia de estar sentado en la sala de cine en algo mágico y creo que toda la gente que tomó la oportunidad de sentarse en la sala de cine para ver la forma del agua o Shape of Water dependiendo de de su preferencia lingüística o le formé de Water salió de la sala del cine con una concepción distinta salió con una concepción alegre feliz de haber visto una cosa tan tan única no sé tan intenso en pantalla yo no puedo bajar la intensidad pero el ver esta cosa tan tan única en pantalla realmente te hace apreciar el cine por lo que es entonces creo que de eso se trata esta premisión creo que de eso se tratan los Oscars de premiar lo que realmente califica como lo mejor de este en cuanto a lo mejor se refiere lo mejor de Hollywood lo mejor de Hollywood claro estamos hablando de cine hollywoodense pues si los Oscars son y creo que no hay mejor manera de explicar cine hollywoodense que en el 2018 que la forma del agua he dicho drop the mic este no están conectados a la mesa no y creo creo que por eso se lo va a ganar y por eso le di mi punto pero si no hubiera visto esta movie estaría 100% de acuerdo con usted pero creo que ya estoy como 80% de acuerdo en que mis dos puntos van para P.T. Anderson y su Phantom Thread yo sé que en estos tiempos es una película polarizante porque si raya en la misoginia en el abuso intrafamiliar o de parejas o más bien el abuso de un hombre hacia una mujer y en donde empieza la pareja donde empieza la musa donde termina una cosa y empieza el maltrato psicológico o sea si se aborda un montón de estos temas que ahorita son complejos digamos pero la maestrina que Paul Thomas Anderson lo dirige fuera de tiempo y de look visual ahora sí que él es de esos directores que apoyan el celuloid está filmadita acá muy suave y todo y es más la atmósfera es que todo lo que dijo Guevara yo sí lo veo en Shape of Water pero creo que también aplica bastante en Phantom Thread es algo que y que yo me atrevo a decir que es algo que está presente en el 90% de las películas de Paul Thomas Anderson y no está y lo que dijo Guevara no está presente en todas las movies de Guillermo no o sea Pacific Rim me encanta pero sí no 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 lo digo por no 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 me refería a Pacific Rim no yo sé pero yo también estoy evaluando filmografías a cierto punto creo que Paul Thomas Anderson es consistente en lo extraño en lo intenso en lo musical entonces creo que y creo que merece un mejor director no lo tiene entonces no 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 yo no digo que sea mal director a lo que voy es como y aunque me estamos hablando de esta obra en particular no lo sé pero y es por eso también a veces trae premios si a eso fuéramos por Thomas Anderson se lo debería haber llevado no por eso por o sea sí 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 pero lo que tú estás diciendo es que Pete Anderson ha tenido una constancia y si porque de repente la academia si da premios a directores no yo honestamente por un hit one hit one yo honestamente creo aunque se ofendan todos los patriotas como cuando le dieron el Oscar a Scorsese aunque se ofendan todos los patriotas pero yo sí creo que Guillermo del Toro con esta movie fue un one hit one no no one hit one fue un golpe de suerte fue el director de este año creo que Paul Thomas Anderson ha sido más consistente siendo un buen director y creo que se merece un Oscar más tarde más temprano que tarde entonces digo no se lo va a ganar de todos modos estoy alegando por un caso perdido pero sé que se lo van a dar Guillermo del Toro y también me emociona que se lo viene o sea tiene como uno punto cinco Guillermo del Toro estoy estoy dividido no si estoy de acuerdo con Rijanes siento que no lo interpreto como un golpe de suerte pero creo que si no se lo lleva Guillermo del Toro en esta edición no creo que vuelva a ser algo algo semejante para que se lo lleven creo que P.T. Anderson tiene más posibilidades en un futuro digo por el tipo de artista que es yo le voy a dar los tres puntos a Guillermo del Toro porque creo que es un momento y también hay que ser sinceros la academia el premio de la academia es por momentos específicos por popularidad además de presentar personajes bastante femeninos bastante fuertes presentar un tipo de romance que habla mucho más no 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 es que tiene todos los elementos pensando en la época actual que funcionan perfectamente para contar esa historia de amor irregula a lo que voy es que la película no está encontrando el hilo negro tampoco de nada no pues cuántas demandas no le han salido que se parece a tal corto que se parece a tal obra no no estoy diciendo que sean válidas pero o sea se parece a muchas en el sentido de que se parece a tantas cosas que hemos visto antes que por eso se le acusa pero no estoy diciendo como crítica estoy diciendo que pues por eso dices tú descubrir lo negro porque se parece a cualquier otra historia de criatura extraña ahora sí que sin hacer broma cualquier historia de pez fuera del agua parece como este tipo de splash como dice la crítica penélida entonces a lo que voy es que creo que es el momento es el momento de Guillermo del Toro sí y esa es la razón por la que yo considero digo también por el trabajo que hace por el talento que tiene porque más que un golpe de suerte pues sí es como la conjunción de muchas inquietudes de él y de que llega como un momento en su vida en la que dice me voy a aventar esto y si es su mejor movie yo me atrevo a decir que es su mejor película que ha hecho toda su traición exactamente entonces 25 años le digo y como el Oscar también es de de momentos o sea ese es el momento de personalidad ajá se lo va a llevar los tres puntos se los llega Guillermo del Toro pero si estoy de acuerdo en lo que mencionas digo y también tenemos a grandes directores como Christopher Nolan ya lo nomás pero no tiene Oscar Nolan es otro director que yo pongo unos rayitas abajo de Paul Thomas yo odio Interestelar y odio Dunkirk pero los de antes no está magnífico son buenas Lady Bird pues no quiero entrar ahí en la polémica eterna de que no merece son de puntos esa idea de Jordan Peele me disculparán pero si son nomás para checar casillas pero bueno los tres puntos a Guillermo del Toro ya para irnos al final ya para concluir con la gran categoría y aquí funcionó ligeramente diferente aquí manejamos un sistema de 3-2-1 3 a nuestra favorita 2 a la que creemos que va a ganar y un punto al comodín o al caballo blanco a la que si no gana la que ya está perfilada a ganar cuál puede ser la segunda mejor opción así que pues aquí voy a comenzar yo con bueno voy a leer los títulos y luego les menciono cuáles son mis puntajes por favor Best Picture está Call Me By Your Name The Darkest Hour Dunkirk Get Out Lady Bird Phantom Thread The Post Shape of Water y Three Billboards Outside Ebbing, Missouri aquí pues mi película favorita lo repetí por millonésima vez pero pues lo tengo que decir mis tres puntos son para Phantom Thread es la movie del 2017 pero creo que la que se lo va a llevar es me duele pero pues creo que se lo va a llevar a Three Billboards esa es la que le di mis dos puntos y como comodín o el caballo blanco está Shape of Water creo que ojalá vivamos en este mundo extraño donde Three Billboards no gane y sea Guillermo del Toro el que se lleve esa tuya mejor película digo yo admito me gusta más Paul Thomas Anderson pero como dice Cuauhtémoc es un tiempo de oportunidades y ojalá sea imagínense que digan la mejor película Shape of Water sería un momento pues maravilloso en la academia claro que sí y luego se equivoquen y digan no 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 la ganadora fue esperamos bueno los Oscars más cardíacos Cuauhtémoc no sé qué esto veía para que se quede grabado porque ahí se ponía una bola de tachas porque creo que ya no entendí pero bueno este ¿cómo era? tres tres, dos, uno tres puntos a tu película favorita a la que tú sabes que a lo mejor no gana pero es su favorita si tú le fueras al Oscar a alguien ¿a quién sería? dos la que lo tiene cantado y uno la que podría ser el caballo el comodín la que si no gana esta se lo van a dar ok y tú es la que lo tiene cantado sí ok entonces dos la que lo tiene cantado es Three Billboards Outside Team in Missouri una de mis películas favoritas también digo no del año pero sí de las que vi de las nominadas dos sería Shape of Water no esa sería uno ¿no? la que el segundo lugar no el comodín sería para mí Phantom Threat que es el uno ok sí entonces tres no es que tres es para tu favorita de todo el año la que tú se lo darías ah la que yo se lo daría sí ah no pues es también a Three Billboards ok lo harías a Three Billboards entonces es tu número entonces le voy a sumar todos los puntos a Three Billboards cuatro puntos cuatro puntos ajá este cinco cinco puntos a Three Billboards ajá en el boletaje y este la que puede entrar al quite es Phantom Threat por el prestigio que tiene como mejor película del año ajá como Comodín y por eso le doy todos los puntos a Three Billboards porque tiene todo más se le suma así como estas cuestiones ahí medio raras que salieron que yo también estoy como tú no estoy diciendo que es plagio ni mucho menos pero sí ahí puede causar un poquito no habla bueno y fíjate que yo hace varios programas cometí ese error de que yo había mencionado de que las puntuaciones se daban desde antes pero no por eso estoy diciendo eso durante todo el mes siguen abiertos es que creo que yo lo dije en algún momento en algún programa de que eso cerraba lo dije en franco de que tanto afectaba o no y yo dije no pues eso si arra con tiempo pero no creo que esta semana apenas si arra entonces si afecta todavía bastante las noticias te digo y no porque yo considere eso sino estoy diciendo que puede afectar a los que se encargan de la boleta entonces por eso yo me voy con todo con 3 billboards y el comodín el comodín comodín sería Phantom Train pues ojalá y señor Guevara pues yo les voy a jugar sucio un poquito sucio porque honestamente de todas las películas que estén aquí que indudablemente son muy buenas películas tenemos Call of Your Name Darkest Hours Dunkirk Lady of Your Phone The Post bueno The Post tal vez no tanto The Post está buena fíjate es buena es dominguera esa va a ser otra gran perdón pero mi favorita es Get Out ¿por qué? Get Out me encantó en todo tipo de cuestiones porque es género está haciendo no era horror 25 porque claro es cine de género cuando salió la reseñamos en su debido tiempo tú sabes que fue de mis películas favoritas fuimos a ver el día del estreno en Estados Unidos la vibra que se sintió en el cine estaba suave porque la vimos porque la vimos con una audiencia prácticamente 80% afroamericanos y nosotros que éramos los únicos mexicanos ahí como mild cafecito los color mocha pero realmente vimos la recepción de la cinta con una audiencia real que realmente impactó de una manera mucho mayor que creo que por ejemplo lo que va a ser Black Panther este año jugaron con el horror con la comedia que son dos géneros que ambos nos fascinan creo que para mí tiene una de las mejores actuaciones de todas es un guión muy inteligente es relevante en el clima político que actual yo creo que el éxito de Black Panther se lo debe un porcentajito a Get Out Get Out existió y Black Panther no sé en qué sentido pero yo creo que lo ayudó a empujar claro que sí estoy completamente de acuerdo sin embargo mi otra película favorita y yo se los he dicho desde que la vi es Shape of Water creo que la academia se va a ir por Shape of Water los dos puntos es el punto el puntaje que le va a dar yo la academia se va a tender hacia eso creo que es el momento de que Guillermo del Toro gane el Oscar creo que Jordan Peele no lo va a ganar esta vez sin embargo en caso de que no la academia decida no dárselo a Guillermo del Toro van a irse por 3 billboards outside Evan Missouri ¿por qué? por todas las cuestiones que hemos mencionado anteriormente creo que es una película que tiene que funciona en bastantes niveles que a ti no te gustó pero realmente si nos adherimos a los estándares de la academia 3 billboards sería el comodín para mí pues ahí lo tienen jóvenes ese fue nuestro puntaje y boletaje y predicciones creo que hubo huecos en el sistema porque algo creo que Cuauhtémoc va a ganar porque le dio muchos 5s y 3s pero está bien no está bien está bien porque seamos honestos de los 3 que estamos aquí hijo Tremoc Ruedes es el más experimentado y que sabe cómo funciona y sabe cómo funciona la academia hijos él es parte de hijos de su Oscar Academy no 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 es que a esa la que voy sabes más cómo funciona la academia que Miki y yo pero bueno pues ya por la edad todavía no determinamos cuál va a ser el castigo o el premio para el ganador pero lo resolveremos en los siguientes episodios o ustedes audiencia en el siguiente episodio manden sus sugerencias esquina del cine sugerencias de alguien que se coma un durazno o algo así en video un relleno que cada uno pongan un papelito lo que quiere ganarse y ya que gane un blu rey de mix up bueno entonces pues digo espero que hayan disfrutado este maratónico show y que ustedes también hagan sus comentarios sobre qué movies son sus favoritas nos gustaría que dejaran su opinión en los comentarios dentro de pues el audio o el podcast porque la idea es debatir con ustedes que ustedes expresen sus opiniones que nos dejen saber que les gustó cuáles son sus favoritos creo que estamos de acuerdo todos en eso y decirles por qué están mal no no es cierto señor Cuauhtémoc que si quieren que vuelva Terror 25 también dejen sus opiniones pero bueno cada quien sus llevar a dónde puede encontrarse esta adorada audiencia a mí me pueden seguir dentro de arroba el otro Guevara en Twitter me pueden buscar en internet bueno digo en Facebook como Jorge Guevara estoy yo acepto a toda la gente podemos debatir de cine de música de lo que quieran y cuando no pueden seguir a mi banda 22 misiles que acaba de lanzar un nuevo video el pasado jueves 22 de febrero somos una banda de punk rock pero todos donde pueden escuchar tus chavos detrás en Spotify escúchenos en Spotify 22 misiles con doble S ok muy bien va a ser como Andy Serkis en Black Panther te paso mi link de SoundCloud algo así tristemente yo soy más músico que otra cosa pero ya estudié cine y comunicación entonces por eso me escuchan de repente por acá dicen el 3 doctorados luego vamos a invitar tengo un posgrado en cinematografía pero no pasa nada invitar a su banda aquí a que toque un performance como talk show en vivo ok no en Facebook igual esquina del cine y van a ver todo el contenido de nosotros y en Twitter me pueden seguir en arroba esquina del cine y si quieren meterse directamente a la revista bueno les pedimos que se metan directamente a la revista www.esquinaelcine.com así es entren a esquinaelcine.com ahí están los links para que se suscriban al podcast en iTunes en Android en todo el show y pues ahí me pueden seguir en Twitter Instagram en Letterbox en Diagonal Brijandes o arroba Brijandes y pues una vez más Grebara gracias por estar con nosotros haber estado con nosotros en este programa muchas gracias por invitarme extrañaba estar aquí con ustedes espero cocinemos algo pronto en el área del cine género un pavo un pavo entonces pues con eso los dejamos y nos vemos en la próxima edición adiós en la próxima edición ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!